Gracias por ver el video. Señor gobernador de la provincia de San Juan, señoras y señores empresarios, señor presidente de la Unión Industrial Argentina, realmente es un día de mucha satisfacción. Bueno, recuerdo como lo hacía hace unos instantes el señor ministro de Planificación Federal, el lanzamiento del plan de energía ya por el 2004, pero también recuerdo el lanzamiento de este programa de Gas Plus que fue desarrollado a principios del año 2008. También recuerdo a los escépticos, a esos que nunca faltan, que no creen, que tal vez pensaban que esto no podía desarrollarse, que no iba a haber inversores o que tal vez íbamos a tener graves problemas energéticos durante este último invierno. Bueno, recuerdo algunos pronósticos de cataclismos que nos iban a impedir producir o crecer lo suficiente en este año que afortunadamente seguimos creciendo. Así que estar hoy aquí, anunciando inversiones del sector privado energético, concretamente del sector de las empresas de hidrocarburos, por casi 1.500 millones de dólares en cuatro provincias argentinas, en las cuales obviamente van a tener mayores ingresos por el cobro de realías ante las nuevas explotaciones, mayores ingresos también el Estado Nacional y un aumento concreto de las reservas en un 6% como recién acaba de anunciar el señor ministro. Y que además hay 20 proyectos más que están también en análisis y que, como todos ustedes saben, estamos también trabajando fuertemente, lo anuncié yo en Nueva York a modo de primicia, en el tema de Petróleo Plus, que también va a significar aumento de reservas, aumento de ingresos y el autosostenimiento de la Argentina en materia de energía clave en los tiempos que corren y en este siglo XXI, como lo venimos diciendo desde siempre. Creo que tenemos que alegrarnos porque hemos podido vencer nuestros propios miedos y nuestros propios escepticismos y muchas veces nuestras propias profecías. Muchas veces digo yo a los argentinos nos pasa, no a todos, por supuesto, pero creo que muchas veces tenemos como una suerte de auto-boicot que nos hacemos a nosotros mismos. Recién vengo también de otro evento como es la inauguración de la Escuela de Náutica Manuel Belgrano, que ha vuelto a su lugar original y que va a servir para capacitar en navegación marina, marítima, mercante a la Argentina. Y creo que estos hechos hablan de un país que no se detiene, de un país que ha diseñado un modelo de acumulación, de matriz diversificada, como a mí me gusta decirlo siempre, de valor agregado, de mercado interno, de exportación, que nos ha permitido este crecimiento y esta realidad que tenemos hoy. Empresarios que siguen invirtiendo fuertemente en el sector energético. Un modelo que va a seguir, además con sus pilares básicos, el que hemos planteado de flotación administrada para el aspecto cambiario y que nos ha dado a través de un manejo prudente y sensato esta realidad que tenemos hoy en un mundo con muchos imbronazos y muchos movimientos. También un comercio administrado que va a emplear todos los instrumentos necesarios para mantener el superávit comercial, clave para defender el trabajo de los argentinos y también la inversión y el trabajo de nuestros empresarios. Con los instrumentos que tiene nuestro sistema, también que tenemos en el marco del Mercosur y que nos permitirá en ese comercio administrado mantener otra clave de este modelo que ha sido el superávit comercial. Ni que hablar del superávit fiscal que ustedes saben es casi un credo y en el cual nos ha permitido a través de una prudente administración de nuestros recursos tener durante cinco años consecutivos superávit fiscal. Inclusive es superior a la pauta presupuestaria porque estamos en 3.30 en tanto que la pauta presupuestaria prevista era 3.15. Pero además esta administración nos ha permitido mantener y seguir sosteniendo una inversión del sector público en materia de infraestructura que también ha ayudado a este crecimiento virtuoso que ha tenido la Argentina y que además ha permitido dotarnos de infraestructura económica y social que todavía falta más y que sin lugar a dudas seguiremos haciendo.